Te quiero mi vida Estoy deseando estar junto a ti Todas las noches leyendo tus cartas me acerco yo a ti La larga distancia de ti me separa, no puedo vivir Yo solo quiero tenerte conmigo, sentirme feliz Me paso los días contando las horas y lloro por ti Ya no lo soporto, si no estás conmigo me voy a morir Pensando en ti Yo no duermo por las noches Ya no puedo resistir Te recuerdo a cada instante Ya no sé vivir sin ti Amor mío vuelve a mí Pensando en ti Yo no duermo por las noches Ya no puedo resistir Te recuerdo a cada instante Ya no sé vivir sin ti Amor mío vuelve a mí Te echo de menos Sola en mi cuarto No quiero reír Vienen mis amigas Me dicen que salga Y no quiero ir No aguanto más tiempo Tener tu cariño Tan lejos de mí Cuando regreses Quisiera llevarte Conmigo a vivir Estar siempre juntos Jamás separarnos Hacerte feliz Sal con tus amigas Y no te preocupes Te quiero a morir Pensando en ti Yo no duermo por las noches Ya no puedo resistir Te recuerdo a cada instante Ya no sé vivir sin ti Amor mío vuelve a mí Pensando en ti Pensando en ti Pensando en ti Yo no duermo por las noches Ya no puedo resistir Te recuerdo a cada instante Ya no sé vivir sin ti Amor mío vuelve a mí Te recuerdo a cada instante Pensando en ti Pensando en ti Yo no duermo por las noches Ya no puedo resistir Te recuerdo a cada instante Ya no sé vivir sin ti Amor mío vuelve a mí Amor mío vuelve a mí Amor mío vuelve a mí Pensando en ti Pensando en ti Yo no duermo por las noches Ya no puedo resistir Te recuerdo a cada instante Ya no sé vivir sin ti Amor mío vuelve a mí Amor mío vuelve a mí Amor mío vuelve a mí Amor